Hoy es para la comunidad Millón y Bajo, especialmente para la educación de la escuela de Millón y Bajo, es una alegría tener este tipo de obras. Ustedes como han visto, los hermanos, las autoridades originarias, con mucha alegría se sirven este tipo de obras. Y un agradecimiento a nuestra hermana alcaldesa porque ha sido la instrucción de ella que debemos realizar este tipo de obras de calidad. Estamos haciéndolo y también agradecer a la empresa, a las autoridades, al Consejo Educativo, a nuestros sectarios generales, a la cabeza de nuestro hermano Raúl Condori, el nuevo flamante dirigente que está posicionándose. Yo creo que juntamente vamos a trabajar con él en los próximos años. También decirles que este proyecto ha sido un proyecto de inversión por un traspaso de la Dirección de Educación de 100.000 bolivianos y el monto de adjudicación ha sido 99.668.92 bolivianos, que en el tiempo de ejecución tiene 35 días calendarios, que se ha dado cumplimiento al tiempo estipulado en el DBC. Y la dimisión del proyecto es 51.50 metros lineales, como vemos este proyecto. Siempre también nuestros arquitectos también nos han ayudado, yo también les felicito. Y también aquí está nuestro alcalde y también la empresa, también ha hecho bien. Nosotros estamos siempre, estamos acá para controlar a la empresa como hace. Entonces nosotros estamos siempre, pero también está haciendo bien como la obra. Está bien, también nos estamos felices, contentos, parte de la comunidad, parte de la junta, junta, escolares, subalcalde. Gracias, hermanos, hermanos.